¡Oh, Dios, carácter, sí, adiós! Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Lo que en la tierra Pedro quiso atar, será con fuerza atado allá, en el cielo. Lo que en la tierra mande desatar, será soltado en el celeste reino. Al fin del tiempo, al mundo juzgará. Al Padre, gloria eterna por los siglos. Al Hijo, el Unigénito, alabanzas. Honor también al Celestial Espíritu. A ti, Dios Uno y Trino, nuestras almas te alaben por los siglos infinitos. Amén. Salmo 115 Antífona Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Salmo 125. Antífona. Mientras Pedro estaba detenido en la cárcel, la iglesia oraba incesantemente por él. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Neguedo. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus cabillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras Pedro estaba detenido en la cárcel, la iglesia oraba incesantemente por él. Cántico de Efesios Antífona Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que les está reservada en el cielo. La fuerza de Dios los custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Responsorio breve. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. Sus maravillas a todas las naciones. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. Cántico evangélico. Antífona. Tú eres pastor de las ovejas, príncipe de los apóstoles. A ti te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres pastor de las ovejas, príncipe de los apóstoles. A ti te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos. Preces Hermanos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo, Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre Santo, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos, se manifestara en primer lugar a los apóstoles, haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre Santo, tú que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres, haz que el Evangelio sea proclamado a toda la creación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo, recojamos sus frutos con alegría. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo, haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que quisiste que tu Hijo resucitara el primero de entre los muertos, concede a todos los que son de Cristo resucitar con Él el día de su venida. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Oremos ahora al Padre, como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración No permitas, Señor, que ninguna desorientación llegue a perturbar nunca la fe de la iglesia, que tú quisiste estuviera cimentada sobre la roca sólida de la confesión del apóstol San Pedro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.